un saludo para toda la audiencia de giramundo un gusto volver a comunicarme con ustedes y bueno en este caso desde colombia desde bogotá estoy hace algunas semanas aquí recorriendo un poco el país y haciendo cobertura de unas elecciones históricas para el pueblo colombiano y para américa latina inéditas también porque este domingo va a haber un balotage entre dos candidatos que no representan a los partidos tradicionales y que por primera vez se podría dar la el triunfo de un candidato del progresismo colombia nunca tuvo un gobierno progresista ni mucho menos y este domingo hay una posibilidad de que gustavo petro junto a francia márquez lleguen a la presidencia esa es una opción la otra opción es la que representa rodolfo hernández que es un empresario bastante controversial de 77 años que se presenta como una especie de outsider pero que en definitiva pareciera ser la forma en la cual el modelo colombiano intenta reciclarse con un rostro nuevo estamos a pocos días de estas elecciones atípicas también lo que fue el cierre de campaña sin actos masivos sin mulludes en las calles el candidato petro eligió más bien actividades locales más de cercanía con la gente más casa casa y rodolfo hernández eligió irse a miami y hacer algunas entrevistas desde los eeuu rodolfo hernández nunca hizo ni actos ni actos públicos ni asiste a debates presidenciales así que bueno un escenario inédito donde colombia va a votar por un cambio y la gran pregunta es qué tipo de cambio se va a votar este domingo las encuestas están dando un empate técnico después de la primera vuelta en la que ganó petro pero en la cual se pensaba que se sumarían los votos de hernández y del uribismo que salió tercero con federico gutiérrez las encuestas decía después de esa primera vuelta daban unos 7 8 puntos de ventaja hernández esta brecha se fue achicando cada vez más y hoy por hoy en las últimas encuestas permitidas dan este empate técnico decía no con diferencia de uno o dos puntos para para ambos candidatos pero que en definitiva marcan un escenario muy incierto de mucha atención y de mucha expectativa para lo que va a ser este domingo una elección decía clave para el futuro colombiano y de américa latina sin dudas es una elección muy importante para el pueblo colombiano no solamente porque primera vez pueda tener un gobierno progresista en su historia sino también porque pueda avanzar en desandar una historia de guerra de violencia estructural de una maquinaria de guerra estatal y para estatal que tiene a las mafias del narco paramilitarismo como un poder principal incluso por encima de los demás poderes el narco paramilitarismo controla territorios en varias regiones y también provoca constantemente el asesinato de líderes y lideresas sociales ya solamente este año van 88 líderes y lideresas sociales asesinados colombia sufre esta maquinaria de guerra históricamente que ha sido digamos utilizada para callar voces y justamente limitar la posibilidad de que surja un gobierno alternativo no solamente es importante para el pueblo colombiano sino para toda américa latina y el caribe por lo que ha sido al menos del último siglo siglo y medio colombia como principal punto de apoyo de los eeuu en la región históricamente ininterrumpidamente el estado colombiano ha servido decía como puntal de sostén de las políticas de eeuu en américa latina desde la secesión de panamá pasando por la creación de la oea que se dio acá en bogotá pasando por las últimas décadas con lo que fue el plan colombia y esa articulación económica y militar entre colombia e eeuu y más recientemente con la ofensiva contra venezuela y el papel protagónico que ha jugado colombia bueno siempre el estado colombiano fue incluso el centro de operaciones del comando sur de eeuu en la región con sus siete bases militares y con su lugar también geoestratégico donde está ubicada colombia así que también será clave que colombia pueda desandar ese camino y si bien un gobierno de petro no va a confrontar abiertamente con los eeuu pero sí hay muchas posibilidades que se sume a este nuevo polo progresista de américa latina que está renaciendo en los últimos años pero que sobre todo deje de ser ese principal punto de apoyo de los eeuu en américa latina y